Todo el barrio lleno un poco estirado, entonces empiezo con la policía en Dallas, las mujeres quieren tirarle las balas, entonces quieren joder con mi cuchara, pa' que todo el mundo se mueva y se motivara. ¡Man! Entonces empezamos con un poco bien caliente, todo el mundo quiere estar sobresaliente, demente. Escúchalo, que nos vamos arriba y nos mató, a que todo el mundo quiere activar hasta el mundo que se emboa, porque soy el único que activo, todo el mundo quiere hangar un fuego como...